Avisa Belcón, Rino Alquileres, patrocinan el deporte. Belcón Obras es una empresa líder con más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción. De su mano nace ahora Avisa Belcón 24 Horas, un nuevo servicio creado para atender a particulares, comunidades de propietarios, urbanizaciones y negocios en toda la costa noroeste. Cerrajería, fontanería, electricidad, desatascos e incluso informática. Desde averías nocturnas o fines de semana hasta trabajos de mantenimiento programado. No se lo piense. Si tiene problemas en su hogar o empresa, avisa Belcón 24 Horas. Estamos en Avenida Quinto Centenario, Edificio Descubridores, Local 4, Sanlúcar de Barrameda. Teléfono 956 36 90 07 O contacte con nuestro comercial al 647 49 23 43 Rino Alquileres, alquiler de maquinaria para la construcción, torres de iluminación, caseta de obras, containers, generadores de 5 a 450 cabeas. Para la jardinería le ofrecemos desbrozadoras, cortasetos, cortacésped y para eventos, carpas, sillas, mesas, sombrillas, aseos portátiles y todo en útiles para hostelería, freidoras, planchas, fogones. Tenemos también coches de caballos de alquiler. Disponemos de taller de reparación propio y taller móvil. Le ofrecemos grandes descuentos en todo tipo de maquinarias y además nos adaptamos a sus necesidades. Estamos en Jerez de la Frontera, carretera del Carvario, kilómetro 0700 frente a Elasur. Y en Chipiona, polígono industrial de la estación, avenida de la Constitución sin número. Rino Alquileres, todo lo que busca sin necesidad de comprar. Gracias. Rino Alquileres, todo lo que busca sin necesidad de comprar. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de La Previa. Aquí en Costa Noreste Televisión, pese al resfriado, pese a la voz que uno tiene, aquí estamos fieles a nuestra cita de los viernes, porque hoy, más que nunca, este programa es solo de viernes, no de mucho más, porque mañana, sábado, a las 12, todo lo que hablemos aquí ya no tendrá ningún tipo de vigencia. Antes de presentar a nuestros compañeros, quiero avanzarles cuál es la programación deportiva que tenemos preparada para este puente. Concretamente, el sábado por la noche, el sábado por la noche, le pondremos el partido de fútbol del sanluqueño, el partido que jugará el sanluqueño por la mañana. El domingo por la mañana, a las 11 y media, conectaremos con Cartagonova para ofrecerles el Cartagena Cádiz. Sábado por la noche, sanluqueño, domingo por la mañana, Cádiz. Y el lunes por la noche, en el habitual espacio de tribuna deportiva, ustedes verán lo que suceda en el partido entre el Coria y el Atlético Sanluqueño. O sea que, tres partidazos para un puente, que si están un poquito aburridos, se sientan plácidamente en la tele, en la tele, ¿no? Se pueden sentar, porque si se sienten en la tele es posible que la tiremos abajo. Delante de la tele, en su butacón, en su sofá, y allí perfectamente dispuestos a poder disfrutar de todo lo que suceda. Que son partidos muy buenos, ¿eh? Ya les adelanto porque especialmente el partido del Palmar de mañana, sábado, va a suponer una pequeña prueba. Ya está muy de moda eso de las pruebas de estrés a los bancos, ¿no? Pues esta es la prueba de estrés al nuevo sanluqueño que queda después del ERE que se ha producido en la plantilla. Ya saben que Melo se marchó por una pura razón disciplinaria, mandó a la familia del entrenador, un poquito más allá de Utrera, el entrenador que iba con él luego en el coche, porque estuvieron sus palabritas, y Melo dejó de ser jugador del Atlético Sanluqueño. Esta semana, lo decíamos aquí el pasado lunes, iba a haber movimientos, se esperaban movimientos, porque había futbolistas que no estaban dando un rendimiento óptimo. Hablamos aquí del caso de Celu, el cual había empezado de una forma fulgurante la competición, y que, bueno, pues había caído lentamente, languideciendo, se había ido languideciendo, uniéndole a eso, pues una personalidad muy marcada, que ha hecho que a las primeras de cambio, bueno, pues, y ante la primera excusa que se ha encontrado en el camino, según dice el propio futbolista, a nuestro compañero Raúl Bustillos, una oferta de trabajo y de fútbol en Murcia, le ha obligado, entre comillas, a acudir al club a pedir su baja. Eso unido, obviamente, a que, según el futbolista, se le debían 1.800 euros. Hablaremos luego de todo este asunto, porque la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie dos bajas, a la que hay que unir una tercera, la de Ramírez. Este sí, por cuestiones puramente laborales, su padre es carnicero, él también se dedica a ese negocio, indudablemente nadie puede vivir del fútbol, ganando 600, 700 euros, indudablemente nadie puede vivir del fútbol. Pero, bueno, pues parece que eso de venir de Sevilla, el ambiente, vivir en el vestuario, la marcha de alguno de sus compañeros, ha hecho que Ramírez también se replantee su situación y acudiera ayer mismo a las oficinas del club, también para tramitar su baja como jugador del Atlético Sanluqueño. Tres salidas y posiblemente alguna llegada, hablaremos de eso. Antes, vamos con nuestros invitados, con nuestros profes, el profe Álvaro Mogollo, muy buenas. Asistente, árbitro, en fin, usted tiene un currículum impresionante, impresionante para ser tan joven. Bueno, se hace lo que se puede. Se hace lo que nos dejan, ¿no? Lo que nos dejan, lo que nos dejan. ¿Te estás haciendo las barbas otra vez? Sí, sí, me siento más cómodo. Esto no me gusta absolutamente nada, después de los últimos comentarios, ha aparecido en Facebook y en Twitter, parece que el amigo Álvaro Mogollo se lo ha pensado mejor y vuelve a tener barba. Nuestro Álvaro Mogollo es que me quedo mirando a mi amigo Pérez Yuste, don Javier Pérez Yuste, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es que lo de las barbas de Álvaro, ¿cómo lo interpretas? ¿Tú que eres crítico tela con...? No, hombre, es mi amigo. Yo lo conocí desde... ¿Cuando no tenía barba, no? No, sí, la tenía, con nueve o diez años ya. Sí, sí, la tenía barba, ¿no? En la comunión se dio su primer afeitadito y desde entonces yo lo conozco con barba, para mí lo extraño es que no tenga barba, así que le favorece, ¿eh? ¿Qué has dicho? Desde tiempo inmemorial. Sí, sí, sí. Nueve o diez años, no, pero doce o trece ya tenía... Todos los amigos los recordamos con barba. Sí, con barba. Desde muy pequeño. En la comunión. Fue curioso ese detalle, la foto de la comunión con barba. Bueno, ¿qué pretenden que yo haga con estos dos? O sea, ¿qué pueden aportar estos dos a la lectura del programa y del fútbol, no? Pues nada. Se puede hacer mucho mal. Y si encima tiene el presentador que tiene, este programa está condenado al fracaso, a ver si el director lo quita ya de la parrilla de programación, porque esto es una auténtica ruina. Bueno, pues ahora hablando en serio, vaya semanita ajetreada en el Sanluqueño, ¿eh? Sí, la verdad que mucho movimiento durante toda la semana. Se han producido esas tres salidas que, como bien decías, eran prácticamente ya anunciadas desde el principio de semana. Yo creo que al principio de liga nadie podía esperar que estas situaciones se dieran antes de que llegáramos ni tan siquiera a Navidad. Creo que eran tres jugadores importantes, sobre todo Ramírez y Selu, en el comienzo de la temporada. Uno de los jugadores que más peso tenía, como era el caso de Ramírez, que desde el lateral era un auténtico filón. Las jugadas a balón parado igual. Y bueno, ¿y de Selu qué vamos a decir? Pero han ido desapareciendo. Es que se han ido diluyendo directamente. Pero creo que eso también... Muy buen inicio de liga y luego han desaparecido. También es verdad que ha coincidido con la peor etapa del Sanluqueño en la temporada. No ha habido prácticamente nadie brillante en esas últimas jornadas. Pero yo creo que ha sido una concatenación de hechos. El que no cobrasen esos problemas que hubo también en el partido frente al Algeciras. Yo creo que todo ha derivado en eso y que además son de fuera también. Creo que ha sido... Mayormente esa circunstancia, ¿no? Parece que vienen todos en el coche y hemos eliminado un peaje, ¿no? Yo creo que en la misma situación jugadores de Sanluqueño no se hubiesen dado estos casos que han pasado. Sí, pero llama poderosamente la atención que nadie... Y yo creo que hay que poner ante todo el hecho de que hay que pagar con lo que se compromete la gente. Es decir, no podemos poner paños calientes a una situación. Pero una situación que la verdad es que no es excesivamente crítica. Porque a poco que en estos días el sanluqueño pague una nómina, solo se va a deber una. Y creo que una nómina, que te deban una nómina, te deban 600, 700 euros... No sé. No sé si es suficiente para provocar este malestar y provocar esta casi ruptura. Porque con quien se han roto es con el míster, ¿no? Porque a estos los trae directamente Puma. Y bueno, luego vamos a escuchar a Puma. El hombre se siente entre dos aguas. Por un lado entiende la postura de los futbolistas y por otro lado entiende la situación del club. Y confía plenamente en que esto se va a enderezar y que esta situación va a tener solución. Sí que es cierto que quizás no parezca mucho, pero puede que pese el momento en el que se produce. Porque estando ya, que se debe, desde noviembre, habiendo empezado la temporada, pues se esperaban por lo menos cobrar tranquilos los primeros meses. Y ya si en noviembre nos encontramos que no se pagan las nóminas, es una época muy especial, Navidad, que se... Bueno, pero que estamos ahí y creo que por la información que tenemos que se van a pagar próximamente cantidades, ¿no? O sea que la nómina de Salud Quiñón este año es muy, muy, muy pequeña. O sea, no estamos hablando de una nómina como por ejemplo la del año pasado, al principio de la temporada del año pasado, que estamos hablando de 20.000 euros, que estamos hablando de muchísimo menos. No, lo que pasa es que en el tema de los impagos y de los cobros, nosotros podemos hablar a título personal de lo que haríamos, pero cuando tienes que valorar la situación de otros, en el momento que no se le pagan, se no deciden qué te lo pienses. Además, yo lo he dicho al principio, es del todo respetable, el que trabaja tiene derecho a cobrar. Cabezas de familia, la mayoría, vienen desde lejos. Eso es fundamental, eso es fundamental, eso es clarísimo. Lo que es cierto es que si tú miras alrededor, encuentras situaciones muy parecidas en todos los equipos, en todos los equipos, porque por desgracia el mundo del fútbol está como está. Se ha hecho un abuso anteriormente de esta situación y ahora que no hay, pues está todo el mundo, como se suele decir, lampando por encontrar un equipo que medio pague. No es que pague, sino que medio pague. Equipos que están ahí arriba, por ejemplo San Fernando, tiene dos nóminas atrasadas. O sea, está en la misma situación del sanluqueño. Y yo no escucho ningún jugador de San Fernando que haya dicho, me voy. Por lo menos públicamente no lo han dicho. Eso es cierto. Son situaciones que yo creo que tienen que ver, además con el asunto del malestar que puede crear esa situación económica, tienen que ver más con lo que sucede en el campo y con lo que sucede en el vestuario. Creo que tienen que ver más. Y que si el equipo hubiera ganado contra los equipos gallitos de la categoría y este equipo estuviera arriba, yo os aseguro que ninguno de los que han planteado la salida hubieran planteado la salida ahora. Hubieran esperado un poquito más adelante, quizás cuando estuviera el mercado de segunda vez abierto, se hubieran puesto en el escaparate y hubieran decidido entonces marcharse. Porque el futbolista es muy egoísta, de naturaleza. Hay personas que aguantan más una situación que otra. Pero en cuanto al escaparate, todo el mundo piensa lo mismo. Voy a estar arriba, el equipo va a estar entre los cuatro primeros, y bueno, hago un partido bueno aquí, hago un partido bueno allí y me sitúo. Luego salgo y voy a dar un paso adelante y voy a ganar más dinero. Es una estrategia que no es la primera vez que se ha producido en el fútbol. Por lo tanto, creo que a esto de estrategia y de jugar con los sentimientos de los aficionados y de digo una cosa aquí y luego hago otra aquí, a mí no me extraña nada. No me extraña nada. Por eso digo que lo verdaderamente importante en todo esto es una cosa que se llama atlético saluqueño. No le den más vueltas. Las personas todas vamos pasando. Va a pasar la directiva, va a pasar el entrenador, va a pasar los futbolistas, pero lo que debe de perdurar es el atlético saluqueño. Y lo que sí tenemos que valorar es que se tomen las medidas necesarias para que el club no desaparezca. Creo que es lo verdaderamente importante. Que ha habido un proceso electoral y que ha habido cierto movimiento, pero al final nadie se ha presentado. Y que siempre estamos donde mismo. Siempre estamos exactamente donde mismo. Y que yo siempre digo lo mismo. Hay que dar pasos adelante y que la crítica objetiva siempre es positiva para mejorar. Siempre es positiva para mejorar. Y creo que ningún medio de comunicación de Sanlúcar, por lo menos de los que yo conozco, y conociendo a las personas que están detrás de esos medios de comunicación, quiere hacerle ningún daño ni al saluqueño ni a los futbolistas. Quieren sobre todo el bien para el club, para la institución, más allá de las personas, más allá de quien esté gobernando esa institución en ese momento, o que futbolistas formen parte de esa plantilla. Y creo que es en eso donde nos tenemos que centrar y ponerle el zoom, el foco en eso, precisamente. En que el equipo está a tres puntos del cuarto, que después de haber hablado de todo esto, parece que el equipo está en mitad de la tabla y que ya no tiene nociones de nada, y no es así. El equipo está, el quinto clasificado, a tres puntos. Yo dudo, yo dudo. Dudo no, lo afirmo. Si el equipo hubiera estado al día, escrupulosamente, y tú lo decías el otro día, me parece muy acertado tu comentario, si el equipo hubiera estado escrupulosamente al día, o con una nómina por delante, no lo hubiéramos ganado a Gerena, no lo hubiéramos ganado a San Fernando, y no lo hubiéramos ganado a Geciras. Es decir, el equipo estaría en la misma posición. Yo creo que sí. Al final, esto no se trata solo de nóminas y sueldos. Aquí hay que demostrar un rendimiento en el campo, y cuando tú sales a competir, no hay dinero de por medio, nadie sabe la situación en la que hay. Y bueno, ya lo comentábamos en el programa el pasado lunes, en qué situación estaba el equipo de Pedro Buenaventura, que se llevó cerca de cuatro meses prácticamente sin cobrar, y el rendimiento que dio el equipo fue excelente, consiguiendo una salvación muy holgada. Así que eso yo creo que es muy relativo el tema del cobro. Yo afirmo que creo de verdad que no hubiese cambiado nada en lo deportivo. Sí que es verdad que quizás el ambiente en el grupo hubiese sido mejor o algo, pero no creo que hubiesen cambiado sustancialmente los resultados. Lo mismo, yo creo que no hubiese cambiado más de un punto o dos, que son las cosas que suelen variar, pero nunca una temporada te va a depender de que el equipo haya estado el día o haya llevado dos meses atrás. Tiene que ser algo muy drástico en el que una plantilla esté prácticamente una temporada entera sin cobrar, que por supuesto eso temer más el día a día y eso acemella en un equipo. Además, hoy por hoy no se puede dudar del compromiso del equipo. De hecho, en dos semanas, en el último minuto, marcó y fue el equipo no deja de luchar, saldrá las cosas mejor, saldrá las cosas peor, pero luchar no deja de luchar. Eso es lo que queremos. Queremos un equipo que los que se queden, se queden porque quieren estar aquí, porque quieren defender los colores de un equipo y porque quieren dejarlo todo en el campo. Los que quieran crear polémica, los que quieran crear malos rollos en el vestuario, esos no caben en el sanluqueño, porque eso al final se traduce en un mal ambiente, eso al final se traduce en insultos, eso se traduce en comentarios, que hace que todo el mundo vea que el asunto no funciona y que el capitán del barco no toma las riendas del barco. Puma tiene mucha responsabilidad en todo esto. Puma ha traído a Melo, Puma ha traído a Selu, Puma ha traído a Ramírez, sabiendo sus circunstancias personales. En el caso de Ramírez, creo que es la única situación en la que el chaval ha expresado su situación y no se encuentra a gusto unido a su profesión, a su labor personal, pero los otros dos, Puma se ha equivocado. Puma dijo que él era capaz de sacar rendimiento a Selu. Se lo sacó un partido, dos partidos. Ya luego no ha sido capaz. Le ha permitido a Selu cosas que ha provocado en el grupo pues mucho malestar. Y no estoy hablando de cosas muy... sino caprichos de futbolistas. Los futbolistas buenos hay que llevarlos y con un carácter complicado hay que llevarlos. Y eso no es nada nuevo, nada que estemos descubriendo aquí. Por el palmar han pasado futbolistas muy buenos que habían sido auténticos desastres en otros equipos y aquí el entrenador de turno, pues dándole coba por aquí, dándole coba por allí, le ha sacado muy buenos resultados y lo han metido de nuevo otra vez en el redil de los buenos futbolistas. Y también ha pasado al revés. Futbolistas que eran un desastre, que todo el mundo sabía que eran un desastre, han venido aquí... ¿Os acordáis de chicos, no? El año pasado. Pues en esa misma dinámica apunten al amigo Selu. Un gran futbolista, pero con una personalidad que hacía imposible el trato dentro del propio vestuario. Por eso digo que hay que contarlo todo. Hay que contarlo todo. Que indudablemente el asunto de las nóminas está ahí, latente. Pero hay otras cosas dentro del fútbol. Hay otras cosas dentro de este deporte. El trato diario y el vestuario. Lo de Melo, lo contó aquí Javier, lo escuchó en el campo y nadie decía nada. Parecía que nosotros estábamos contando aquí algo que nadie había escuchado. Pues era verdad, absolutamente verdad. Fíjense lo que pasó después, ¿no? Las informaciones que cuentan aquí nuestros colaboradores no son para ponerla en cuarentena. Casi siempre, por no decir siempre, disparamos con pólvora, pero de la buena. Dicho todo esto, creo que es momento de unirnos y de estar pendientes de lo que suceda el sábado a las 12 en el Palmar. Partidazo. Partidazo no por el rival, no por lo que el sanluqueño se juegue, sino porque debe suponer ese punto de inflexión, esa unión, ese apoyo que el equipo necesita, que el club necesita y que la afición también necesita. ¿Por qué no? Claro que sí, la necesita la afición. La afición necesita argumentos, excusas. Que los futbolistas que salen al campo podrán ser de un nivel top, de un nivel medio o de un nivel bajo. Yo creo que de un nivel medio top. Porque con los tres que se han ido, en la situación en la que estaban, es que los tres eran prácticamente, salvo Melo, que estaba jugando en el último partido, los otros dos eran suplentes. O sea, que no se han ido jugadores que estaban en una forma física excepcional y que eran imprescindibles en este equipo. Y vuelvo a decir lo mismo, con este equipo, los chavales del B, que están realizando una sensacional temporada y algún que otro refuerzo que pueda venir, este equipo va a seguir luchando por estar entre los cuatro primeros. Y ahora, si Puma es capaz de sacarle el 100% del compromiso a todos, la directiva hace el esfuerzo de buscar ese dinero que hace falta, y todos remamos en la misma dirección, yo ahora no descarto ser primero. Fijaros lo que estoy diciendo. Fijaros lo que estoy diciendo y lo digo ahora de nuevo. ¿Por qué? Porque por este oído llegaban comentarios de lo que estaba sucediendo dentro. Y la experiencia nos dice que con ese vestuario en ebullición, en llamas, era imposible quedar primero. ¿Por qué? Porque había sujetos que hacían la guerra por su cuenta. Y gente que, el entrenador hacía una cosa, y ellos hacían la contraria. El entrenador había perdido la autoridad sobre algunos futbolistas. Y esto hay que decirlo así. El tema está en que es un momento de catarsis, es un momento de ver realmente qué sanluqueño nos vamos a encontrar. Si encontramos un sanluqueño comprometido, metido desde el principio, este sanluqueño puede jugar, puede pelear contra todos. Porque el ejemplo es el de Gerena. El sanluqueño actual no tiene peor equipo que el de Gerena. El de Gerena va a luchar hasta el final. Yo creo que le va a quedar larga la competición, pero vamos a verlo. Por el momento no le está quedando larga la competición, por el momento está peleando. Yo creo que ese es el camino que tiene que seguir el sanluqueño, unidos con vosotros, unidos con la afición. La Junta Directiva esforzándose a tope para buscar ese dinero, indudable. Y el entrenador sacando el 110%. Queremos volver a ver ese equipo que presiona arriba. Queremos volver a ver ese equipo que muerde, al contrario. Porque si vemos al equipo que defiende mitad del terreno de juego y nos coge la espalda cada dos por tres, para eso no queremos ver ningún equipo. Un equipo sin intensidad no le va a ganar a nadie. De los top a nadie. Aquí hay que morder, aquí hay que atacar al contrario y ir a buscarlo. Esa presión que hizo el equipo en las primeras jornadas de liga que todos nos quedamos asombrados. Pues esa intensidad, ese compromiso hace falta verlo y esperemos verlo. Estoy seguro que este punto va a servir de... Esta semana va a servir de catarsis en el centro. Yo soy optimista. Soy optimista y creo que la Junta Directiva va a buscar recursos y que pueden venir algunos futbolistas. Indudablemente, bueno, pues con la gente de la cantera habrá que contar, habrá que darle sus minutos y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a meternos en materia, porque nos estamos pegando una parrafada terrible. Vamos a ver los partidos que componen este fin de semana con nuestros rótulos. Primera división jornada número 14, sábado a las 4, Elche Atlético de Madrid, sábado a las 6, Athletic Club Córdoba, a las 8, Real Madrid, Real Celta, a las 10, Deportivo Málaga, a las 12 del domingo, Rayo Vallecano, Sevilla, a las 5, Barça Español, a las 7, Villarreal, Real Sociedad, a las 9, Granada, Valencia, a las 5 del lunes, el encuentro del Eibar y el Almería, y a las 7 del lunes, el Levante, Getafe. Segunda división, jornada número 16, a las 16 horas, Numancia, Yagostera, a las 6 de la tarde, Mirandés Osasuna, a las 8, Ponferradina, Deportivo Alavés, también a las 8, la Unión Deportiva Las Palmas, recibe al Club Deportivo Neganés, domingo a las 12, Girona, Barça B, a las 5 de la tarde, Alcorcón, Sabadell, también a las 5, Sporting de Gijón, Lugo, a las 6 y cuarto, Valladolid, Recreativo de Huelva, a las 7, Tenerife, Racing de Santander, a las 7 de la tarde, Tenerife, Racing de Santander, lo hemos dicho, lunes a las 6 y cuarto, Betis, Mallorca, lunes a las 8 y media, Albacete, Zaragoza. Partido curioso ese Betis-Mallorca, porque además, en estos días se acaba de producir la salida de Lorenzo Serra Ferrer como directivo del Mallorca y todo parece apuntar que va a ser uno de los grandes candidatos a ser el entrenador del Betis y se miden precisamente esta semana. Segunda división B, Grupo Cuarto, jornada número 16, sábado a las 11 y media de la mañana, Sevilla Atlético, Uca, Murcia, a las 5, Linense, Jaén, domingo a las 12, Melilla, Arroyo, también a las 12, Cacereño, La Hoya, Lucena, Betis B, Cartagena, Cádiz, el partido que vamos a ver en directo desde las 11 y media del domingo aquí en Costa Noroeste Televisión, Córdoba B, Villanovense, El Palo, La Roda a las 5 de la tarde, a las 7, San Roque de Lepe, Granada B y a las 7 del lunes, Almería B, Marbella. La clasificación está como la ven, Uca en 31, Linense 26, Cádiz 25, es decir, el Cádiz a 6 puntos del Uca. También parecía que era imposible cogerle la primera posición y bueno, las cosas del fútbol, ¿no? Esto es muy largo y no podemos arrojar la toalla si se ponen los mimbres y si se hacen las cosas. Tiene buena cara el Cádiz este con el entrenador nuevo, mucho más aguerrido, una presión bastante más eficaz y yo creo que este entrenador va a gustar más en Carranza. No, seguro y yo creo que hay momentos clave, igual que decía Antonio, que puede suponer un punto de inflexión esta marcha de los jugadores del Sanluqueño para unir. Yo creo que en el Cádiz con la marcha de Calderón, no por que lo hiciese mejor o peor, sino por ese cambio de dinámica que se busca y sobre todo por la presión del Cádiz que yo creo que Plantilla tiene de sobra para ser el primer clasificado. Si eso lo unes a que hay que pelear como el que más, ya lo dijo Claudio Barragán, hay que correr para ser un grande hay que correr más que el chico. Como un pequeño. Hay que correr como un pequeño. Si eso se lleva al campo yo creo que el Cádiz puede optar claramente por ser primero. Vamos con la tercera división grupo décimo jornada de sábado. Todos los partidos excepto dos que se van a adelantar el Cádiz de recreativo que se está jugando esta tarde a las siete también el San Roque Cabecense el sábado a las doce Guadalcacín Écija Algecilas La Palma Conil San Fernando Gerena Peña Deportiva Rociera Sanluqueño San Juan Mairena Alcalá doce y media Lebrijana Arcos cuatro de la tarde Sevilla C Los Barrios y cinco de la tarde Ceuta Coria La clasificación está como la ven encabezada por el Algeciras con treinta y ocho puntos a nueve está el Sanluqueño y sigo manteniendo lo mismo Club Deportivo Gerena treinta y siete San Fernando treinta y dos Ceuta treinta y dos Sanluqueño veintinueve puntos está a tres del tercero San Fernando que bueno pues está empatado a puntos con el Ceuta que también está a tres puntos es decir no está descolgado ni muchísimo menos como tampoco está descolgada la lembrijana y otros equipos que se están ahí medio medio reenganchando los puestos de descenso son para S y J diecisiete Sevilla C diecisiete Cádiz B dieciséis Guadalcacín quince La Palma doce En la primera edición Andaluzas jornada número catorce los partidos el sábado descansaron Unión Deportiva en esta oportunidad sábado a las once Chiclán Industrial Rota once y media Balón de Cádiz Los Cortijillos Mazagón Jerez Cruz Deportivo Balón A B Olímpica Valverdeña San Roque del EPB Bazán a las doce a las doce también Jerez Industrial Villamartín a las cuatro de la tarde Roteña Chiclana y a las cinco Chipiona San Luqueño B La clasificación encabezada por la Roteña 25 Barberdeña 24 Chiclana 24 el San Luqueño tiene diecinueve puntos en la octava posición es decir está a cinco puntos del segundo a seis puntos del primero Unión Deportiva Algaida en la novena posición con dieciocho puntos a en este caso seis puntos del segundo siete puntos del primero y los puestos de descenso para Villamartín diez Mazagón nueve Balón AVE seis Hay que unir a estos partidos el encuentro del Rayo San Luqueño y de la Juventud San Luqueña que también van a jugar en esta oportunidad y bueno pues ¿dónde irán cada uno? Bueno en este caso la Juventud San Luqueña jugará en casa frente al Guadiaro después de haber perdido después de ocho jornadas sin conocer la derrota perdido en San Fernando por tres goles a uno frente al filial del San Fernando reciba el segundo clasificado el sábado a las doce efectivamente el sábado a las doce empatado a puntos con con el propio con la propia Juventud San Luqueña 25 puntos los dos y yo creo que es una buena oportunidad para dar caza al Guadiaro en la tabla ya se le tiene empatado a puntos superarlo y ponerse ya en la estela del Jerez Deportivo Fútbol Club que aunque parece inalcanzable pues está ahí sería muy importante además como recibe los rivales que suelta el Jerez pues ponerse segundo en la tabla y el Rayo Saluqueño el Rayo irá a Jerez jugará contra el San José Obrero viene de ganar por primera vez el Rayo importante 4-0 al Trebuchena lo hizo en casa y con buenas sensaciones está dispuesto a dar una buena impresión en Jerez y yo creo que pueden sacar algo es un equipo que no es demasiado fuerte en su casa ofrenda la buena imagen también que tuvo en Aldeciras no fue fruto de la casualidad esa buena imagen que dejó estaba deseando estaba deseando tenemos una victoria del Rayo habrá que celebrarlo así que después de aquel partido que desgraciadamente remontó el líder te quitan y se venía arriba te quitan y se venía arriba llevas toda la temporada sufriendo de una forma espectacular hay que disfrutar esta semana y bueno a ver si se consigue mantener esta buena racha parece que en los últimos partidos empieza a competir el Rayo bastante mejor de lo que lo hacía en las últimas jornadas yo creo que el cambio de entrenador no porque Pepe Ramírez no lo hiciese bien que por todos he sabido la labor que hace siempre pero le ha venido bien ese cambio de dinámica para salir un poco del bache bueno pues si os parece como siempre vamos a nos vamos a ir ya directamente a palmar de aquí nos vamos a ir directamente a palmar antes de ver los vídeos sí sí tenemos ahí a Aurora ¿no? sí tenemos a Aurora precisamente con uno de los jugadores más destacados de San Luqueño en las últimas semanas que a partir de ahora va a asumir muchísimo más protagonismo hablamos de Alberto Jiménez un chaval que llegó por la puerta de atrás y que a la sombra de auténticos bueno pues jugones como el caso de Celu pues se fue ganando su posición poquito a poco le ha ido robando la cartera hasta que se ha hecho con ella Aurora Fernández ¿está preparada ya? sí sí claro está preparadísima Doña Aurora muy buenas pues muy buenas chicos muy buenas Antonio ya me he vuelto y a dónde he vuelto he vuelto al palmar ya era hora de volver por aquí por estas tierras verdes y blancas y ya estoy preparada para una semana más que por cierto con frío habéis visto que ni me he quitado el chaquetón vamos conociendo a la plantilla verdes y blancas pues ya me encuentro ¿con quién? con Alberto Jiménez Alberto muy buenas tardes hola muy buenas tardes cuéntame un poquito la situación ¿cómo está ahora mismo el San Luqueño? pues el San Luqueño bueno el San Luqueño ahora mismo está contento de poder volver lo primero volver a entrenar aquí al palmar que ya nos hacía falta que yo no es lo mismo que esto y aquí se puede entrenar mejor entrenar con más ritmo y el equipo el equipo está bien el equipo está bien para afrontar estos dos partidos que tenemos ahora en tres días y con muchas ganas ¿deportivamente cómo estás viendo a los jugadores al resto de la plantilla? los jugadores bien vamos hay que tener confianza el equipo tiene confianza para sacar esto adelante y seguro seguro que vamos a estar peleando para estar ahí yo veo al equipo bien teníamos que cortar la racha negativa de San Fernando era un partido duro difícil y más contra un rival el de Erbiga-Ditano caíamos en casa después nos vamos a dos hermanas y casi casi llorando entra ese último balón y por fin los tres puntos de vuelta sí, bueno a ver San Fernando es un partido complicado uno de los que está ahí arriba de los gallitos de la categoría había que pelear bueno también se podía ganar se podía perder y sí lo que hacía falta era ganar allí en dos hermanas que era lo importante sacar los tres puntos cortar la mala racha que llevábamos y bueno había que ganar y se ganó y ya está la manera era así bueno, bueno ¿cómo te encuentras tú físicamente? yo bien yo bien yo tengo muchas ganas tengo ganas de meter ya el equipo donde debería de estar donde creemos que tiene que estar el saluqueño y con mucha confianza y bueno confianza en mí y confianza en mis compañeros para hacerlo ¿cómo ves la plantilla confeccionada para los puestos de arriba de la tabla? pues confeccionada ¿cómo? ¿cómo ves? ¿está confeccionada de cara a poder estar en los puestos de arriba o va a estar difícil? difícil va a estar porque hay buenos equipos como vamos como estamos viendo Ageciras, Erenas vamos San Fernando son muy buenos equipos pero seguro que el saluqueño va a estar metido entre los cuatro primeros yo tengo las ideas claras y creo que lo vamos a conseguir Ahora mismo hay mucha tensión en el vestuario por los medios de comunicación se habla de alguna salida ya se han confirmado dos salidas ¿qué se cuece por el vestuario? yo sé que es una pregunta un poco difícil pero ¿qué se cuece? Es difícil es difícil a ver nadie nos gusta que salgan jugadores que son compañeros vamos y nos gustaría que terminara siempre el año con los mismos que empezamos ¿sabes? pero son cosas que pasan en el fútbol son temas a lo mejor que no tienen nada que ver deportivamente pero son decisiones que se toman y bueno cada uno es libre de hacer lo que quiera ¿tú tienes confianza en el club verde y blanco? al 100% yo vuelvo a decir que confío en este club y que seguro vamos que seguro que la gente confíe que vamos a estar ahí tres partidos en muy poco tiempo dos partidos en menos tiempo todavía ¿estáis preparados físicamente para afrontarlos entonces? sí estamos preparados físicamente y vamos ya te digo que el volver aquí a este terreno de juego aquí donde podemos hacer ejercicios más físicos más más velocidad y eso nos va a venir bien para afrontar estos dos partidos claro dos partidos en tres días son es exigente más que nada para el segundo partido que no tienes tiempo para recuperar bien pero sí yo creo que ahí físicamente está el equipo bien y vamos se pueden afrontar perfectamente el míster tenía claro una cosa muy importante que el que no lo de todos los entrenamientos no va a estar ni en el once inicial ni siquiera convocado dentro de esos jugadores que van convocados por el sanluqueño ¿tú piensas que se está dando todo? ¿que hay jugadores que merecen más? no a ver todos entrenamos bien como creo yo que todos damos el 100% en los entrenamientos normal que el míster ponga luego es muy difícil confeccionar una lista 16 y claro una de las cosas que tiene que decir el míster es esa que el entrenamiento hay que dar al 100% para hacer una lista más fácil ¿estás contento con tus convocatorias? yo sí bueno y el palmar ¿cómo lo estás viendo? ¿cómo estás viendo el césped? ¿ha merecido la pena esos días en las palmeras? parece que sí a ver podemos ver que hay más verde hay más hierba antes estaba que no había penas hierba y bueno yo creo que sí que ha merecido la pena ha merecido la pena la espera y estas 5 o 6 semanas que hemos estado entrenando allí ha merecido la pena para para tener terreno de juego mejor bueno pues muchísimas gracias y suerte tenemos que tener 6 puntos en 3 días así que a trabajar mucho eso seguro hay que trabajar hay que trabajar hoy y mañana ganar el sábado y ganar el lunes es lo que hay pues a por los puntos gracias a ustedes hasta luego bueno pues chicos ahora vamos a hablar ¿con quién? con Puma yo creo que tenemos mucho de lo que hablar con el míster verdiblanco así que vamos a esperarlo bueno vamos a ver vamos a ver qué entrevista hace hoy Aurora Fernández a Puma ¿no? promete ¿tú crees que? una semana complicada vamos a esperar que que dice el güero de Puma ¿tú crees que puede ser una entrevista movidita? movidita a mí me gustan las entrevistas mucho de Aurora y promete que era un poco pelota ¿eh? es que sabe que te está escuchando por el pinganillo y sale el tío diciendo que me gusta mucho la entrevista de Aurora es que después la vemos por allí y me da apuro criticarla mucho y demás fíjate fíjate lo que dice Tequi mira mira lo que dice que luego le da apuro de criticar a Aurora es que se aproximan las cenas de Navidad y ya Aurora me está diciendo por el pinganillo que repita lo que ha dicho no nada que es muy buena periodista bueno fíjate Aurora Aurora me está escuchando y sabe lo que que eres muy buena periodista dice ¿eh? está está hablando con Puma está hablando con Puma bueno pues en un solo instante Aurora estamos contigo con Puma con el técnico del Atlético Sanluqueño nosotros vamos a recordar vamos a darte un poquito de tiempo vamos a recordar qué pasó en San Juan porque una semana atípica venimos de haber ganado y la verdad es que venimos con unos muy buenos números en el mes de noviembre no todo ha sido malo en noviembre hemos jugado 5 partidos hemos ganado 4 y hemos perdido 1 hombre yo firmaría eso todos los meses objetivamente está muy bien porque se sacan los puntos hemos insistido que incluso patinando por decirlo de alguna manera con los equipos grandes si tú sacas más puntos que los demás no por pura matemática sino que es posible se han dado muchos casos en los que los equipos se han hecho fuertes contra los equipos de mitad de table los equipos de abajo y bueno el Sanluqueño está a 3 puntos nada más de los equipos de arriba sin haber sacado prácticamente ningún buen resultado el de Ceuta un empate fuera de casa no está mal pero las 3 derrotas de casa está claro que sobre todo yo creo que merman la ilusión de la gente pero no dejan de ser otros 3 puntos iguales que los que se pueden jugar en la palma y que nos queda volver a jugar contra ellos y habrá revancha y en el momento en el que ganemos alguno de los grandes y el Sanluqueño que es bastante fiable con los equipos pequeños que no lo puede decir todo el mundo porque el San Fernando por ejemplo es un equipo que nos gana nosotros en el Palma y después pierde pero el Sanluqueño es bastante constante nos perdió con el Jelena bueno pero en su casa hay que decir que ha perdido contra equipos contra el Cádiz se ha dejado 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 contra rivales que se ha dejado muchos puntos contra equipos a priori bastante inferiores y el Sanluqueño en ese sentido es bastante constante bueno pues vamos a ver qué pasó en San Juan Tequi gana la mañana nos recibe con aplausos nos recibe con aplausos en dos hermanas perdón ¿y dónde he dicho yo? en San Juan ah en San Juan estamos pensando en el partido de mañana bueno partidos con novedades en la alineación volví a Cristian Terán también volví a Seilu al once inicial en fin muchos cambios en el once de Puma que arrancaba el partido con un tempranero gol de un hombre que la verdad es que lo ha intentado pero que ha tenido poca fortuna porque entre goles anulados y sobre todo oportunidades que se han ido al palo lo de Dani era casi casi un expediente X sí ya lo dijiste tú desde que prometió la dedicación todos los que marcaban los anulaban pues aquí lo tenemos nos alegramos también por eso cómo dedica el gol cómo dedica el gol Dani con orgullo de capitán es una de las decisiones que tampoco entenderé nunca de Puma porque le quito la capitanía al capitán yo creo que son esa clase de jugadores que van vinculados a un club y que quedan al final cuando se retiran como leyendas por lo que han significado para el club por la cantidad de años ¿estás llamando a Dani leyenda? en el sanluqueño yo creo que se puede considerar que no está mayor no lo digo por eso pero hay muchas campañas en el sanluqueño el número de temporadas que lleva en el club ya lo quisieran jugadores mucho más veteranos además el brazalete en el sanluqueño la capitanía siempre se ha identificado con el jugador más veterano no jugador veterano sino el que lleva más tiempo en el sanluqueño y la verdad es que fue raro fue raro que se le quitara el brazalete bueno Tequi dice que se formó en el Raya también es cierto dice un futbolista en el Raya sí que es cierto bueno ocasiones llegaba el empate de Villalón 15 minutos después no no hacía presagiar tampoco que no se pudiese ganar el partido pero sí que se complicaba mucho vaya paradón y vaya ocasión ahí de Cristian Terán paradón de Fran y estamos a punto de disparo de Zafra se necesita también a mejor Fran y creo que esta es la jugada del gol en la que Pedro Carrion se anticipa a la defensa y es Zafra el que finalmente introduce la pelota yo creo que sí que es Zafra el que introduce el balón si no lo hubiese tocado hubiese entrado que no es por quitarle el gol no va a dejarse lo mejor pero bueno se arriesga Zafra ahí al fuera de juego pero como vemos en la imagen el jugador de arriba lo rompe pero quizás en ese tipo de jugada hay que estar un poco más vivo y no tocar el balón porque se arriesga uno a que le señale en el fuera de juego bueno pues victoria del Sanluqueño en Extremis en un partido en el que bueno pues no fue especialmente brillante malo la segunda mitad del Sanluqueño pero con todos los condicionantes que habían existido pues era la crónica de una muerte anunciada era el preludio de una gran tormenta la tormenta parece que ha pasado y ahora estamos viendo el resultado de la tormenta ¿qué nos ha dejado la tormenta? pues eso vamos a ver el domingo a las 12 mañana sábado a las 12 del mediodía el lunes habrá partido a las 12 y media en Coria en medio de 48 horas pues dos partidos en la locura que ha convertido este grupo la Real Federación Andaluza de Fútbol que volvemos siempre a decir lo mismo ¿por qué? como decía Mourinho ¿no? ¿por qué? cierto es que parece que existe la convivencia de los clubes a la hora de no poner un partido aprovechar que había dos días festivos y no ponerlo en un miércoles porque en un miércoles se entiende que la taquilla hubiera sido peor en fin que todo esto era un lío pero físicamente para jugadores que no son profesionales y que tienen sus trabajos y que están haciendo otras labores no hay tiempo de recuperación física ¿no? para los chavales pero bueno ya veremos qué es lo que ocurre ¿está Puma ya? ¿ya está en Puma? yo tengo muchas ganas de escuchar hoy a Puma a ver esa entrevista de Bruno Fernández yo creo que sí nos vamos directamente hasta el Palma porque ya está Puma que nos llama nuestra compañera Aurora Fernández compañera estás ya con el técnico te vemos por ahí me dice que esperemos un momentito que están con el micrófono ahí que parece que no tiene sentido Aurora ¿sí? ¿ya lo tiene encendido? ¿sí? ¿estás probando el sonido? ¿llega bien? ¿sí? llega así ¿no? bueno pues Aurora Fernández compañera buenas tardes de nuevo pues bueno chicos ya estoy de vuelta he dicho que ahora teníamos que hablar con el míster del Atlético Sanluqueño con Puma que teníamos muchas cosas que hablar con él míster muy buenas tardes hola buenas tardes vamos a hacer balance del partido primero nos toca lo deportivo vamos a hablar del partido estábamos casi todos empujando para que entrara el último balón y entra casi al final del partido bueno eh yo te digo que desde el partido de la Palma te lo vuelvo a decir igual que se lo dije a Manolo Marín llevamos pasando unos malos momentos ¿no? en el aspecto de grupo dentro y entonces pues no es fácil ¿no? se ganó el partido y creo que en noviembre ha sido bueno a lo mejor lo hemos visto mal porque el día del San Fernando pasó lo que pasó pero bueno de cinco partidos hemos ganado cuatro y hemos perdido uno si yo lo firmaba todos los meses eso ¿no? y ahora toca pensar en dos rivales en muy poco tiempo yo no sé si está preparando los dos a la vez uno a uno ¿cómo vamos a hacerlo? bueno uno primero viene San Juan un equipo experimentado de bueno ¿no? un equipo en el aspecto de con Camero con gente buena dos futbolistas también que yo tuve en la división de unos derbetis con 20 años ya saben de qué va esto y bueno un equipo veterano con Nerva con Camero con Noe con Joaquín tiene un equipo con Tomás el portero un equipo muy compensado y arriba Suáñez que hombre que le da a ellos el tema de la vida en el aspecto de San Roble hasta en Coria todos jugando en Liguilla lleva cuatro o cinco años seguidos un equipo bueno y un equipo ya te digo que nos va a costar trabajo ¿el siguiente rival lo preparamos ya a partir del domingo? a partir del sábado nosotros ¿qué haremos después del partido? entrenaremos después del partido lo tenemos todo planeado de esa forma para que por lo menos después de la semanita tan ajetreada que hemos tenido que por lo menos tenga el domingo y no el sábado porque ya después otra vez lunes de mañana y esto no da tiempo y hagan lo que hagan va a tener muy poco tiempo de recuperación lo mismo te da hacerlo después de entrenar que venir el domingo por la mañana quiere decir que va a ser lo mismo ¿cómo están las convocatorias para el fin de semana? no me estoy refiriendo todavía a nada estrictamente fuera de lo deportivo ¿qué jugadores no puede tener Puma para el fin de semana? bueno pues los jugadores no tenemos a Celu no tenemos a Ramírez no tenemos a Ismael pues entrenando allí en en la Panamera tuvo un porrocillo y no tenemos a Dani Casado que bueno que le queda poco ya para entrar con el grupo ahora sí me voy a centrar en lo que ha salido casi siempre ya se ha confirmado en los medios de comunicación no tenemos a Celu no tenemos a Melo son las dos primeras salidas que tiene el Atlético Sanluqueño bueno sí aparte también no tenemos a Ramírez son tres con Ramírez están llegando a un acuerdo y bueno el primero es por problemas con lo que ha pasado ¿no? una disciplina conmigo ¿no? yo creo que aquí ni el grupo ni yo podemos dejar pasar eso ¿no? y lo segundo pues bueno uno por un trabajo que le ha salido aparte un equipo allí también donde hay que dárselo ¿no? porque yo creo que primero hay que buscar bienestar de futbolistas después también por el momento nosotros lo mejor que pasamos ¿no? como lleva dos meses pero bueno yo creo que esto se endezará yo creo que entrará a ver si lo arreglamos y después por Ramírez por problemas temas de trabajo con el padre que ya vino con esa cosa ¿no? y no sabemos ahora mismo si va a poder venir más o no va a poder ir más con el tema del trabajo del padre ¿no? El ministerio hablaba el pasado fin de semana el pasado domingo ante los medios de comunicación que iba a llegar a hablar con el presidente del Atlético Sanluqueño para después quedar con los jugadores el miércoles y ya ver cómo estaba la situación ¿qué le ha dicho a los jugadores? Bueno pues la situación nosotros hombre el tema de lo que hay ahora mismo en el club pues hay un acuerdo vamos a llegar aquí a trabajar a venir a quitarnos ya el tema de encima de lo que hay cuando se pueda se cobra y el que no pues bueno yo creo que ahí tienen la puerta libre vamos a seguir trabajando con el que mate una oportunidad en los deportivos y en la afición esta darle también un poco lo que se merece ¿no? yo creo que se han llevado también un varapalo ¿no? con el partido de los tres de arriba donde aquí en casa pues lo hemos perdido y bueno yo digo que también perdiendo con los tres de arriba en la primera vuelta podemos meternos ahí como estamos estamos tres puntos de los dos muy importante ganar el partido de San Juan por todo lo que está trascendiendo anteriormente como te estoy comentando desde el día de la palma si somos capaces el equipo está pues bueno yo creo que va a ser un equipo de los que van a contar para estar ahí de norma general ¿qué respuesta has recibido de los jugadores? Bueno la respuesta de los jugadores ya te digo la actitud ayer miércoles fue muy buena la gente muy seria entrenando con mucha intensidad como uno pide ¿no? y también nos ha venido bien de estar fuera venirnos ya aquí al Parma para vivir otra vez el entrenar en Césped y no tener tantos problemas como estaban teniendo algunos la pregunta del millón para el míster ¿se ha sentido engañado Puma por parte de la directiva de Sanluqueño? Bueno nosotros venimos con la condición el aspecto de yo con lo que ya pasé el año pasado segunda vez con el problema que hubo con una transición de muchos futbolistas que cuando tú llegas pues cuentabas con gente y cuando llegas a los 3 o 4 días pues no pues entonces pues bueno lo que hablamos con él para traer los futbolistas que hemos traído y aparte los que han firmado a lo mejor del Cádiz y además era para no tener problemas por lo menos los 5 primeros meses ¿vale? ¿de momento? no te digo más creo que la palabra es mía ¿no? si hemos llegado al segundo ahí nos hemos quedado esos 5 primeros meses era lo que te daba un poquito la continuidad de no tener problemas y los sobresaltos pero bueno el miércoles como ya te digo se habló bastante claro y bueno yo creo que hoy va a ser el último día que voy a hablar ya de tema económico en el aspecto de que de que pase lo que tenga que pasar en el aspecto yo creo que va a llegar vamos a llegar sin un problema en acuerdo y no va a haber problema y tener tranquilidad seguir trabajando y darle confianza a la afición a la gente que yo creo que ahora perdemos a lo mejor dos o tres futbolistas pero bueno yo creo que a lo mejor en el grupo se sobrepone a todo lo que estamos pasando y yo creo que vamos hasta ahí vamos a tener el equipo otra vez que empezó a lo primero y a ver si somos capaces de que la gente se vaya contenta de una vez por todas después de los partidos como está haciendo aquí de momento lo más importante es lo deportivo que es también lo que quiere la afición vamos a centrarnos en lo deportivo hemos regresado al Palmar ¿cómo está viendo el campo? bueno el campo muy bien ayer cogimos la zona de la parte aquí derecha hoy no meteremos ni izquierda y bueno sorprendidos vamos como hemos estado aquí muy sorprendidos muy bien muy rápido y bueno esperemos que que esto siga así hasta el último de temporada ¿no? vamos muy bien muy contento por cómo está porque a nosotros bueno nos puede venir bien por los futbolistas que tenemos imagino que el míster firma 6 puntos en dos días ¿no? hombre ya te digo te sigo diciendo que hay un objetivo entre cuerpo técnico y plantilla eso lo comente también Manolo como te comento y bueno si somos capaces de cinco partidos que tenemos nos tenemos que ir con un X punto que ya te dije el otro día y bueno yo creo que si somos capaces de estar son puntuaciones de estar metido ahí por lo menos entre los cinco primeros hasta final de liga bueno míster pues te dejo entrenar que es lo más importante muchísimas gracias y mucha suerte a ti gracias bueno pues chicos ya lo habéis visto son las palabras del míster de momento no se va a hablar más de lo económico vamos a hablar de lo deportivo las palabras han quedado ahí sobran palabras ya ustedes tendréis que dar también explicaciones en el plató yo me voy a despedir ¿por qué? porque me tengo que ir a tomarme un descansito voy a ir a Tierras de Oriente con Baltasar a buscar los regalitos así que en un par de semanas no voy a estar por aquí me voy a despedir de vosotros que ya sabéis voy a ir pensando qué regalito le vamos a traer también a Sanluqueño así que a los tres muchos besitos nos embarga la tristeza nos embarga la tristeza porque no no esperábamos esto ¿no? que nos abandone en este momento tan importante para Sanluqueño para nosotros ya que después de esta gran entrevista que ha hecho ¿cómo se puede ir? muy bueno tiene que ser regalo para que compense la ausencia Puma Puma sabe que tú te vas ¿lo sabe Puma? Puma sabe que en lugar de Aurora Fernández vamos a mandar a Álvaro Mogollas hacer la próxima previa no sé bueno vamos a ver yo veo mejor a Juan Olivero a pie de campo Juan Olivero vamos a mandar a Juan Olivero fíjate si va a Juan Olivero le acaba sacando un paso doble y acaba los dos Puma y él de la mano cantando abrazados abrazados los dos bueno Aurora que te volvemos a ver pronto no te vas tanto tiempo te vas a Oriente pero a Oriente Próximo a Oriente Próximo no al más allá que vuelves pronto en cualquier caso enhorabuena por esa entrevista enhorabuena por la entrevista porque esa pregunta de ¿te sientes engañado por la directiva? directa quedará para los anales del periodismo en Sanluca un poco directa se nota quién es periodista y quién no somos periodistas esta es la realidad cuando uno es periodista ¿para qué sirve ser periodista? pues sirve para esto para tener ese arte de riéndose decirte ¿te sientes engañado por los directivos? ¿y qué puede decir Puma? pues no puede decir otra cosa que reírse y decir la verdad ¿pero qué queremos saber? exactamente eso ¿no? pues eso hay que preguntar pues sí ahí queda la entrevista y ahí queda lo que ha dicho Puma que no lo ha dicho Aurora ni lo ha dicho Álvaro ni lo ha dicho Javi ni yo lo ha dicho Puma cada uno que saque las conclusiones que quiera sacar partido sábado 12 de la mañana Sanluqueño-Sanjuan lunes 12 y media Coria-Sanluqueño eso a partir de ahora es lo que vale y como ha dicho el míster no voy a hablar más de temas económicos los temas económicos confío en que se van a solucionar nosotros también confiamos en que se van a solucionar y también confío y también confiamos en que Puma sea capaz de sacar el 110% a una plantilla que tiene mucho recorrido ya demostró el recorrido que tiene y seguro estamos en que es capaz de sacarle ese rendimiento vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos partidos y eso sí con nuestro aliento y con nuestro apoyo desde ya la plantilla y el cuerpo técnico para sacar este partido adelante vamos a hablar de otros partidos vamos a hablar de lo que sucede con la primera división andaluza donde el Sanluqueño tiene un interesante encuentro en la Unión Departida de Valgaida descansa en esta jornada sí, le doy paso a Javi Javi el especialista en el Sanluqueño B descansó la semana pasada precisamente el equipo al que se enfrenta el B el Chipiona un equipo que no es el del año pasado pero que siempre hay esa rivalidad y va a plantar cara y el Sanluqueño pues nos tiene muy contentos a todos es la alegría prácticamente de este año junto con algunos resultados del grande pero José Herrera está sabiendo sacar buen rendimiento a la plantilla lo hizo con el juvenil también y es un equipo que lleva cuatro victorias siete empates dos derrotas y está colocado en la octava posición y es un equipo que está dando muy buena sensación es una octava posición engañosa porque podría parecer que es una mitad de la tabla cuando en realidad es la cabeza porque están muy pegados todos los equipos en esa parte alta y con un par de victorias se puede poner tranquilamente tercero o segundo bueno pues eso habrá que verlo en las próximas semanas si este equipo tiene suficiente madurez como para afrontar otras metas acabar arriba yo creo que Unión Deportiva Algeida y Sanluqueño van de menos a más y que están realizando muy buena temporada la verdad es que da gusto ver los resultados y sobre todo las crónicas de los dos equipos dos grandes entrenadores Jero Sorio y José y dos equipos jóvenes aunque la Unión Deportiva Algeida con más veteranía con pinceladas de auténtica calidad como la de Oscar Silva y otros compañeros que están en ese equipo como el caso de Juan Mita en fin que me gustan me gustan los dos equipos de Sanlúcar en esa primera división andaluza también me gusta más que hace dos semanas el rayo sanluqueño del amigo Neva Sí, pues la verdad que está dando una mucho mejor cara que la que se venían viendo hace un mes por ejemplo donde el equipo tan solo había sacado un punto en ese empate frente al Gédula en la quinta de la paz y la verdad que parece que está empezando el equipo a competir después de esa derrota contra el Federico Mayo por un solo gol aquí en el Picacho parecía que ya empezaba a tomarle un poco el tono a la competición se refrendó con esa derrota 3-2 en Algeciras frente al líder Algeciras B donde llegó a tener una ventaja de 0-2 una pena no traerse para acá los puntos pero la verdad que ya se veía que el equipo podía llegar a competir al más alto nivel dentro de la categoría porque ponerse 0-2 frente a todo un líder ya demuestra que el equipo empieza a estar bien a encontrarse con esos conceptos que quiere el nuevo técnico y ya en casa frente a un equipo serio como el Treugen ese 4-0 pues parece demostrar que el equipo está preparado para luchar por la permanencia no va a ser fácil la distancia de puntos aún es considerable pero yo creo que empresas peores se han conseguido y que hay que intentarlo hasta el final bueno la Juve quedaría también la Juve si quieres la la analiza la excede el micro la vengo también observando en las últimas semanas la juventud que se mide al Guadiaro que es el segundo en la tabla otro equipo que está haciendo una grandísima temporada dentro de los humanos porque hay que decir que el Jerez Deportivo Fútbol Club prácticamente lo damos ya por ascendido y no sé si invito imagino que alguna alguna derrota o algún traspié tendrá en alguna mala tarde pero sí por supuesto ascendido con gran colchón de diferencia pero de manera segura el Guadiaro tiene los mismos puntos que la Juventud Sanluqueña una ocasión bastante buena de superarlos en la tabla además poner esos tres puntos entre el equipo del campo Gibraltar y el equipo Sanluqueño había tenido una racha excepcional la Juventud Sanluqueña con esas siete victorias consecutivas la verdad que ya recordamos elogios incluso de gente de Jerez después de jugar frente al Jerez Deportivo el Jerez Deportivo Fútbol Club después de ese 5-2 que podría parecer que fue un partido cómodo pero ni mucho menos donde plantó muchísima cara y dejó las mejores sensaciones que han pasado hasta el momento por Chapin de un equipo visitante y después de esas siete victorias consecutivas esos 21 puntos sumados de manera seguida llegó ese traspié en San Fernando con ese 3-1 frente al filial del San Fernando al que aún aventajan tres puntos en la tabla es el equipo que está fuera de puestos de ascenso es el primero que está fuera así que a ganar esta semana y a mantener al menos esa distancia con San Fernando efectivamente son tres puntos los que hay entre el tercero y el quinto habría que ganar para que al menos esté esa distancia o si se pueda aumentar un poco sería lo mejor porque además el San Fernando tiene un partido menos y podría llegar a igualar en la tabla con Guadiaro y Juventus Sanluqueña en caso de ganar así que si si se gana este partido en caso de que sube la victoria al San Fernando que coja al Guadiaro y no a la Juventus Sanluqueña bueno pues chicos hasta aquí nuestro programa de hoy nosotros recogemos los bártulos nos preparamos para la jornada de mañana sábado a las 12 estaremos en el palmar para ver qué es lo que ocurre en ese encuentro recuerden que ese partido lo verán por la noche aquí en Costa Noreste Televisión y que el domingo por la mañana desde las 11 y media de 11 y media a 2 el partido entre el Cartagena y el Cádiz luego también el domingo el lunes por la noche veréis el partido entre el Coria y el Atlético Sanluqueño en el habitual espacio de Tribuna Deportiva que vuelve el martes Tribuna Deportiva el martes con el resumen de todo lo acontecido durante el fin de semana gracias por estar con nosotros compañeros a ustedes y esperemos que que esto se se normalice un poco que cumplan ambas partes que de los jugadores veamos lo que lo que esperamos y que la directiva consiga ese dinero que al fin y al cabo es su obligación pagar a los jugadores Javi muchas gracias a ustedes y optimismo ante todo tú pagaste el carnet ya hace tiempo ¿no? sí a mío conmigo puede estar contento Manuel Fernández bueno pues chicos gracias a todos gracias a Tequi gracias a Doña Tecla gracias también a Don Pimpón nosotros nos vamos volvemos el próximo martes aquí en Tribuna Deportiva hasta luego Avisa Belcón Rino Alquileres patrocinan el deporte Belcón Obras es una empresa líder con más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción de su mano nace ahora Avisa Belcón 24 horas un nuevo servicio creado para atender a particulares comunidades de propietarios urbanizaciones y negocios en toda la costa noroeste cerrajería fontanería electricidad desatascos e incluso informática desde averías nocturnas o fines de semana hasta trabajos de mantenimiento programado no se lo piense si tiene problemas en su hogar o empresa avisa Belcón 24 horas estamos en Avenida Quinto Centenario Edificio Descubridores Local 4 Sanlúcar de Barrameda teléfono 956 36 90 07 o contacte con nuestro comercial al 647 49 23 43 Rino Alquileres Alquiler de maquinaria para la construcción torres de iluminación caseta de obras containers generadores de 5 a 450 caveas para la jardinería le ofrecemos desbrozadoras cortasetos cortacésped y para eventos carpas sillas mesas sombrillas aseos portátiles y todo en útiles para hostelería freidoras planchas fogones tenemos también coches de caballos de alquiler disponemos de taller de reparación propio y taller móvil le ofrecemos grandes descuentos en todo tipo de maquinarias y además nos adaptamos a sus necesidades estamos en Jerez de la Frontera carretera del Carvario kilómetro 0700 frente a Aéreasur y en Chipiona Polígono Industrial la estación Avenida de la Constitución sin número Rino Alquileres todo lo que busca sin necesidad de comprar en Jerez en Jerez y 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 en Jerez en Jerez en Jerez en Jerez